Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo que existe en Pokémon Luna Crash Lock, chicos, bueno, en el otro capítulo el Crash Lock volvió a ser de las suyas, no, y crasheó el juego, jajaja, antes de guardar, así que nada, tuve que volver a pelear y volver a atrapar al Pokémon este del... Ok, no sé a dónde me acabo de meter, wey. Ah, la chica esta, ¿cierto? A ver, ¿qué me dice la chica? ¿Está triste? ¿Está triste? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ebolicia, por favor, no hagas tonterías! ¿Qué hacen de bolicias ahora? ¿Qué hacen de bolicias ahora, hijo mío? ¡Ebolicia se ha metido en este perro de flores altas! Está un chico ahí y de bolicia está en el carajo. El tipo es el más poderoso del mundo, puede salir solo, puede pasar nada. Una puta flor no le va a hacer nada, pero bueno. Le pasamos un muy mal trauma cuando sucede lo del puente, y ahora va y me hace esto. Como le salgas, le salen al paso Pokémon salvajes, no va a poder hacer nada. No saben ni todo el movimiento para combatir. Ok, voy a salvar de bolicia, voy a salvar de bolicia, pero... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dice? Me está buscando de nuevo, qué emoción, me encanta la sensación de saber mi amada por mi churri. ¿What the fuck? Ok, no tengo ni puti de donde estoy, pero... Ok. A ver, vamos por aquí. Ah, puede bajar por las flores. Aquí debe haber de ley un Pokémon, veamos. El famoso Pokémon de la ruta, nueva, nuevo para mi equipo. Es un... Qué horrible Pokémon. Pero bueno. A ver, ¿cómo atrapamos a un Oricorio? No sé ni qué tipo serás, tío, pero bueno. Nos tendrá. Regresemos. Oricorio. Y me gusta el nombre, eh. Me gusta, o sea, me gusta, es que no tiene evolución. ¿No? Y que tiene distintos tipos o algo así, pero... El tipo, no sé. No me compense. Veamos. Está muy lenta la Pokémon, realmente. Es el tipo que la he usado demasiado todo este día. Pero ni modo. Otro... Machetazo. Oh, shit. Oh, shit. Ah, ya. Nadie viene a Bele. Pobre hombre. Pobrecito. Mejor usemos gas venenos. Porque no quisiera matarle con otro... Y darle con el refuerzo, tío. El gas. Y debería bajarse un poquito, ¿verdad? ¿Por qué le baja? Uf, sí le baja más o menos, eh. Ahora vamos a usar la anulación en el tipo este. Con este Oricorio. Que, según tengo entendido, los amarillos son tipo veneno. Los amarillos son tipo eléctrico. ¿No vi qué hizo? ¿Refuerzo, hijo? No sé qué hizo, pero bueno. Veamos si ya puedo usar una Pokeball y atraparlo. Sería buenazo. Para no gastar más turnbush. Y gastar un poquito más de... Digamos que de posibilidad de ataque, ¿no? Listo. No sé si le atrapamos. A la una. A la dola. Estrela. Y lo tenemos atrapado, chicos. Perfecto. Tenemos un Oricorio. Aquí gasto un ya subido nivel 15. Eso es malísimo. Bomba ácida. Sí. Ah, es cierto que esto... Me voy a decir... Ya. Empezó en un rato. Tuve que volver a pelear contra los tipos. Tuve que volver a atrapar al... Al Primit por todo el bug que hubo. Tenemos un Oricorio. 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 Oricorio, señores. Señores. Su nórdico. Oricorio. Terrácula. Uno más uno. Dos. ¿Dónde está...? Estoy buscando los nombres, chicos. Esa hembra. Se va a llamar LOL. Eh, no. ¿Qué otros nombres tengo? Perejildo. Ya, se va a llamar Perejilda. A ver, esperecen. Perejila. Listo. Estos nombres, que verán, chicos. Me parece correcto. Me parece correcto que por fin hayan entendido todos ustedes. Que quiero hacer solamente porque quiero ver qué tipo es. Y porque no me fijé realmente. Pero bueno. Ahora, vamos a dejar a Lechu. Porque al final de cuentas no puedo usar a Lechu. ¿Le doy a Perejil de la garra rápida? ¿O qué pasó? No leí esa parte, pero bueno. Primero no te vamos a guardar porque esta mierda... Eh... Ahora, veamos qué Pokémon nomás tiene nivel 15, porque los que tienen nivel 15 ya no pueden pelear. Por ejemplo, tú. Te dirás acá. Perejila. Es que va a morir por el veneno, así que mejor no hay que usarlo. Estoy con Karanchoa y con Feo. Y nadie más. Así que esperemos salir de aquí de nivel 15 todos. Esperemos. Esperemos. Esperemos y analemos eso. Ahora, ¿qué es esto? Mal y aval. Por favor. Por favor. Hola. Supongo que es esta persona que cuando vea algo que le llama la atención, siente impulso y ref... Ok. Entonces salto y ahí viene otro Gricorio. Apro de aquí me sale algún Pokémon interesante. ¿Como cuál? Un Petiril. Bonito Pokémon. Bonito Pokémon. Bello. Bello. Eh, por cierto. Volvimos. Volvimos. Ya pasamos a esta parte porque si no voy a morir toda la vida. A ver, vamos a ver. Señor. Usted. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, hola? ¿Qué hace aquí, bolita? Cosma. ¿Qué? Tiene la voz media perturbante para ser tan pequeño, eh. Ya regresamos. Están estos dos payasos aquí. Ay, mira qué me haces padecer. Cosma. ¿Cosma? ¿Yo? Gracias, Trenity. Dame algo. Debería escoger a todos mis Pokémon, tío. A todos mis Pokémon, loquísima. ¿Sabes lo que he leído de un libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio cuya forma cambia según el néctar que... Ah. Por favor, Nebuliza. Es tan Nebuliza. Es tan Nebuliza, hermano. Qué manera de causar problemas, güey. Bueno, salimos de la cueva esta. Todos felices. ¡Lol! ¡Qué susto, Trenity! Hola, Trinity. Ah, Annalia también está aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces por aquí, Trenity? Pues ya sabes, acabo de superar mi prueba. Oh, no. A ver. Oye, Trinity. Quiero ver si me he hecho no... No, la concha. Pero ni siquiera me da un chance de irme a curar, güey. Ya sé que la tipa me curó, pero no me parece loco. Vamos a luchar contra Tilo. Tilo. Pilo. Tilo. Contrilo. Contrilo. Tilo. Tilo. Tequilo. Psss. A ver. Un Pikachu, eh. Yo tengo un miau. Ah, pero... Es una buena referencia. Esto es un easter egg para el anime. Aunque este nuevo no es, perdón. Eficaz, dice. Bueno, pues mordisco. Dele. Claro, pues una camaradería. WTF. WTF. Y se caldea otra vez, tío. Ok. Estamos de vuelta. Señor Tilo. Saca tu Pikachu. Tilo. Tilo. ¿Qué? El dejo. Camara de vida. Camara de cálada. Te mato. Que te reviento, tío. Yo no me estoy con este tipo que es de nivel 15. Y no quiero que se pueda de nivel, güey. Uy, vola a volte. Cuidado. Cuidado con la vola a volte. Puede ser fuerte. Mejor 12. ¿Y cuánto le bajo? Uf. Le bajo. Casi le mato, güey. A ver, tiene bola a volte. Un ataque, un Pokémon que sea fuerte contra la bola a volte. Este tipo. Este tipo debería haber reventado. Veamos qué tal le va. Acaranchoa. Puñido, perfecto. Genial este Pikachu. Me gustaría tener un Pikachu en esta serie, pero lastimamente ya lo tuve. En la primera serie de Pokémon perdió. Así que... Pásese por mi... Por mi serie. No, me metí. A ver, cámara de río. La última vez se buggeó por eso. Así que... Veamos qué pasa. Con este modo... Se va a desbloquear, ¿verdad? Pero aún. Hijo de puta. Ok. Estamos en otro... Tercer intento. Para vencer a este tipo. Así que vamos a intentarlo. Aprovecho para poner a Cruncho primero. Que ataque rápido, que fuerte, que hombre, que macho. Ya se le hable y le reventiza. Perfecto. Ahora estoy en otro lugar porque... Aunque soy muy pequeño, así que no... No me lo hago, perfecto. A ver, esto está complicado, eh. Veo que los... Veo que el daño es prácticamente el mismo. Y me hizo un crítico. Y me hizo un crítico. Ok, yo no creo que le maté con este tipo. A Pumachu con... Con Cruncho. Bueno, por lo menos evito el ataque. Eso me hable más de tener ahí paja. Se lo vencerle, por lo menos con... Con un solo golpe. Pero vencerle... O sea, con un solo golpe. Pero vencerle a Pumachu. Como dice que era super super eficaz. Pensé que era más poderoso este hombre que... Que... El morrisco, ¿no? Pero bueno. Mi modo. Super eficaz. No solamente eficaz. No super eficaz. Porque rápido falló. Perfecto. Es que eso le quita muchísimo la... La... La precisión. Es un buen ataque. Pobjeto un otro. Quedan cinco ya. Cuatro con este. Me ha vuelto. Qué rápido. Me haces más lenta. Pero no importa porque en el futuro no muera. Nos fuimos, hermano. ¡Otra vez ahí! ¿Qué puedo hacer, chicos? Esto no está bien. Voy a intentar terminar la batalla, por lo menos. Y regresamos, ¿ok? No creo que sea tan difícil tampoco. A ver, chicos. Estamos de vuelta. Estamos matando a Pikachu. Y en teoría... Ya. Ay, por fin parece que hemos podido vencer a Pikachu. Ahora, intentamos acabar lo más rápido posible este... Este duelo. ¿Pero con quién, tío? Estoy en el nivel 15. Podríamos ir con Feo. A ver, Pokémon es Pokémon tipo... Tipo agua nomás. Después se hace ahora cuando está en su última evolución. Pero por ahora, Pokémon es solamente tipo agua. Nivel 14. Uh, eso está mal. A ver, hagámosle un mordisco. Veamos cuánto daño le hago. Ya, si le bajé un poquito. Y se le procedió. Y se le procedió. Ay, parece que ya me estoy... He inundado un poco más la vida. Ya. Unido. Perfecto. Me voy a seguir unidos. Esperamos poder terminar esta batalla infinita. ¿Eh? Pinche batalla infinita que estamos aquí. Bien, pues otra vez. Y nos falta el último mordisco. Vamos. No sé que iba a ser alguna porción o algo, pero veo que no. Así que... Perfectísimo. Vencimos al señor Pablo. Y no se viene de vez que ven. Pero esta es mi equipo la oportunidad de mostrar lo que vale. Has ganado 280, ¿ok? Echeverazo. Soy millonario. ¿Ahora qué? Eh... Eres una pasada. Ahora ya no sé si podré ganar algún día al día yo. ¿Ok? Sabía que eras una tía legal, Trinity. Tú la traes por haber surgido el Lala. ¿Y tú, Tilo? Sobrado la prueba, ¿no? Y ahora, bueno. Nosotros has tomado movimientos chulos. Jejeje. Seguro que Kaulanga también estará muy contento, bueno. Pero por lo que dice el profesor Kupi... No, pero ¿qué dice? Por lo que dice el profesor Kupi. Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas hay que enfrentarse al Kakuna. Uff. Uff. Exacto. Es un enfrentamiento muy especial. Hay que recibir el nombre de gran prueba. Lo que más me emociona después de estudiar los Pokémon es verlos combatir. Bueno, pues me voy de aquí. Venga, no se hable más. Déjate por la Lili. Aprovecha el viento afín y baja por la ruta 3. Ya. Ok. Ayudamos al momento de enfrentarte a Kaudan. Como les dije, Kaudan tiene Pokémon nivel 15. Así que no puedo usar la minisa que tiene Pokémon nivel 16. Pero tenemos aquí a... A tu vieja. Que no leo un carajo. A tu vieja. De nivel 13. Kastión de nivel 15. Kair de nivel 13. Kaloca de nivel 15. Hipergila. Nivel... No leo, wey. Es que no se lee, wey. No importa. Por eso que dice nivel 13. Pero bueno. En fin. Es que no leo porque está muy chiquita la cosa. Para que esto se vea bien. Para que la parte de acá se vea bien. Acá se vea bien. Esta parte está muy chiquita. Entonces no se ve bien. Pero bueno. Me supone que podemos bajar por aquí. ¿Este hombre? ¿Qué le pasa? Quiero que tu fuerza me haga temblar de la emoción. Venga a ver conmigo cuando hayas vencido a todos los entrenadores de la ruta 3. ¿No nos vencí ya? ¿Hola? ¿Qué pasó? Ay, lleno. Tengo que guardar. Espérase un segundo. Guardemos porque... Recuerden que ya lo grabo como hace un mes y no me acordaba de guardar y todo eso. Pero bueno. Esto sigue siendo la ruta 3. Así que no hay cambios. ¿Tenía que vencí a todos los de aquí? ¿No es cierto? ¿Tú ya te vencí? ¿Cuál falta vencer? ¿Aquí viene? Por favor, aquí cogí. ¿No es cierto? Sí, ya cogí. A ver tú. Sí, ya le vencí. ¿Aquí? También. Acá hayas en la ruta 2, ¿no es cierto? Estoy en la ruta 2. Tú no lo cuento. Pues es el que sí hay otros entrenadores de la ruta 3. No sé a quién falta de vencer. A ver, vamos a poner... Ah, le gané la Wii. Bueno, no importa. Tengo que verle vencido para ganar un poquito más de experiencia antes de ir contra el cauda. Pero bueno. A ver, vamos por este lado. Que por este lado tengo un caído. No he ido por aquí. Así ya le vencí. Esta poca bola pensé que ya la he cogido. Pero con tantas veces que he tenido que reiniciar el juego... Creo que no. La verdad. Ya, pues ya la he vencido también. No, no, no. A ver, por este lado, por si acaso. Pero bueno, sí. Ya no se puede pasar. Chévere. Entonces ya han vencido todo, señor ilustre. ¿Qué quieres regalarme? Ojalá que sea algo bueno. Ah, sabes que puede pasar. Que por aquí puede que haya más enredadores. A ver. Este, por ejemplo. Sí, esto es lo que pasa. He equipado a mi Grawling con objeto para que tengan una ventaja. ¿Tendrá una piedrita de esas de ataque Z? Puede ser. Tiene que haberle puesto ataque Z alguna vez. Sin ataque Z no voy a poder vencer al... A Caudan. Al Cachuna Matata. Así que, bueno. A ver, señor Krollling. Es que tengo aquí un caranchol que me va a reventar. Porque soy tipo acer, güey. Y podría reventar también el mapa más. Vas a hacerle ataque tipo... Tierra. Vamos a hacerle ataque tipo tierra. No, 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 no. De un golpe, ¿no? Y el objeto nodo. Porque ve que pierde... Pierde... ¿Cómo es? Precisión. Ascos. Bien. Vamos, ¿sí ven? Ya. Y hacemos otro objeto nodo porque soy más rápido. Y en teoría nunca más va a poder usar ascos en su vida. Y, gruñito, gru... Ascos, ¿no? Acornilloso. ¡Ostras! ¡Ostras, tío! No podía ver como Winkle, realmente Ya, falló Lo menos que ya quedó medio pendejo, así que no pasa nada Voy a hacer un lengüetazo Lengüetela en la vida No le bajé nada, tío Ay, ay, ay Me va a quedar un punto de vida si es que me hace otro asco, así que me la juego Bien, paralizado, paralizado y con poca precisión Está paralizado, no se puede mover Vamos, me la juego otra vez Qué suerte esos hacks, eh Bueno, con dos lengüetazos más muere, así que uno ¡Pero cómetela, ascoas! ¡Ay, mamá! Usa ataque rápido y me mata, eh Ay, mamacita Es un punto de vida en los dos Sube el nivel, no Sube el nivel, no No, tampoco Creo que le puse alguna cosa para que el ataque de tipo fuego sea más fuerte Y por eso me reventó con sus aspas, pero bueno ¿Quién es aquí? Fue la ley A ver, antes de caer, efectivamente Hay alguna novedad por aquí Tenemos que ir despacio Sin correr mucho Esto sigue siendo la ruta 3, ¿no es cierto? Sí Uy, 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 uy Nidobol Y así nunca voy a tener que comprar pokebolas Y el chiste ese de las pokebolas así fuera carajo Esto puede que sea un Pokémon, ¿eh? ¿No es cierto? A ver Es que lo sabía, tío Es esa bola Esa bola Esa bola que hace ¿No es cierto? No es otro Es un Krabowler Tiene un Feranchoa como un punto de vida así que Creo que es mejor largarse de aquí Uy, eh Bien Uff, uff, uff Voy a tener nivel 12 Así que ya comencé a A sufrir A ver Karanchoa en vez de Feo No, Feo en vez de Karanchoa Sí Chévere Nos vamos de aquí Uy, justo quería Me diría que tenía que ir por un lado Pero bueno, no importa A ver, ¿qué tienes? Ah, un Brainer Ya tengo, de hecho Un Manco Un Manque Un Manque Un Manque Un Manque Un Manque de Saino Me va a reventar Así que Huye Ya Porque es tipo lucha, güey Me va a reventar A ver, entonces Eh Seguimos por aquí Podemos salir a por Lily Ya Vamos a ver con el tipo Espero que no quiera luchar Porque si quiere luchar No se caga Pero Pero no creo que quiera luchar O sí Tiene que haber De estos verdores cracks Pero bueno Veamos qué dice Eh, Besea No puedo cometer Es como ha habido Mi sereno corazón Con el cual Viste a mi primaveral ¿Quieres que combatamos? No, mejor no Mejor no Mejor no Voy a curarme Y ahí si le combato Le reviento Y me da algún regalo interesante Para vencer a Kelly Y por aquí arriba ¿Qué es? Ah, no, no A ver, ¿qué dice aquí? Pero aquí solamente Desea por Lily ¿Cierto? Si nada más Vamos de aquí Vamos rápidamente De aquí Y vamos a irnos Hacia ¿Qué acabo de hacer, güey? Ya Eso, muy bien Eso Guardemos Un por si acaso Igual se guarda en un segundo Así que tampoco pierdo nada El tiempo Ni nada A ver Estoy en las afueras Estoy en las afueras Estoy en las afueras ¿No es cierto? Ahorita parece que Hubiera que ir a luchar Contra ese tipo Antes de luchar Contra cualquier otra persona Sí, estoy en las afueras Ahorita Pero quiero ir a mi casa Me acuerdo ¿Dónde es mi casa, güey? ¿Es por aquí? No, aquí están las afueras Donde trapeza Pokémon Acaba de haber una Pokémon Ahora, por aquí Cállate Por aquí Aquí está ¿Qué es? ¿Qué es? Tranquilo, gracias Sí, es útil Porque sí puedo usarlo A ver, por aquí ¿Quién hay? ¿Quién más? Más de esto Si quiero ir a mi casa Y... Y curarme Es por aquí, ¿no? Ruta 1 Fueras de Lowly A ver Hola, mami Eso Tengo un mío De hecho, mami Un mío feísimo Porque es ya Lola Pero esto no es lo más bonito La verdad Este, chicle No, como el mío Es feo Parece cósmico Ojalá Seguimos Si Seguimos En realidad Esa voz, ¿no? Ya, te subimos por aquí Vamos por No, pelotudo Bueno, podemos ir por aquí Vamos por aquí Tampoco, güey Vamos por aquí Tampoco Vamos por acá arriba ¿No? Y ahora sí Vamos a luchar Contra el señor A ver, hola Sí, ahora sí Quiero luchar Cuando te probamos Que yo, pues Me mandó un mensaje Ni he visto, güey Llevamos 15 Llevamos 15 Llevamos 15 Solamente luchamos en esto Y lo dejamos por aquí Ya Y el próximo capítulo Le hacemos a Cagón Pues intentaremos Le hacer a Cagón Ok, Trenador, güey Gasparre Gasparre Es así Me gusta Que quizá tenga un design así Para mí Personaje Pero bueno Es un tipo roca normal El niño es un tipo siniestro De la cuncha de tu madre Así que Está jodido Hagamos un mordisco A ver qué pasa Los mordiscos Siempre son fuertes Ah, el mismo primero Bueno, pero no es muy eficaz, claro Porque ya es un tipo siniestro Bueno ¿Qué ves? Le bajo mucho más Gol ¿Qué? Bomba ácida Mordisco, joder Bueno, yo también estoy siniestro Así que tampoco me hacen nada Y nada, tío Eh No le hice casi No, vamos a hacer gas venenoso Para que se me venena Y antes de que Te dan para roca Ah, sí Eso hace que con el cambio de Pokémon Me bajen un poquito de vida Es un buen truco Usa trampa roca Y usar ese del Para vencernos Para vencernos, ¿no? De luchar Destructor Porque yo creo que no Le hace mucho efecto El gas Esa bomba fango, no sé qué O bomba fuego ¿Cómo es? Bomba en ese qué ¿Qué acaba de hacer? Ah, otra vez se me venía Que cague Le baja la vida un poquito Un poquito bastante Como un destructor más Va a ser suficiente A crear shot ¿Otra vez se cura? ¿En serio? ¿Qué ha sido todo? ¿What the fuck? ¿No te lo baja? Si me baja su Su interesante Pero debería ser Mordisco Capaz que le baja más Capaz que le mata El anillón Aquí como tonto Mordisco ya No me hace nada Mordisco Claro, es que era obvio Pues tío ¿Por qué no se mordisco Desde antes? No importa ¿Qué más tienes? Chévere Por fin de 2014 Golpes furia ¿Cuál es feo? Ah, feo es el Miao ¿Cierto? Golpes furia ¿Qué es esto? Le da 5 veces De 20 puntos Sorpresa Me gusta sorpresa Más que grumido Perfecto Chévere Slow pop Sí, sí Creo que gane más experiencia La verdad Podríamos ir con tu vieja A ver cómo nos va Slow pop es tipo agua ¿No es cierto? ¿Solamente es tipo agua? ¿O es tipo agua Psíquico ya? No me acuerdo Ay, malditas piedras Puntiagudas Joder Ahora hagamos lengüetazo Es súper eficaz ¿Qué hace? Ay, no Claro, y me hace daño A las puntas Bostezo, tío ¿Pero qué hace este tipo? ¿Por qué me juega esto? No tengo nada fuerte Contra agua Así que mejor No debería Ni hacer nada A ti La verdad Sé que su arma Dejemosle su ataque Pero dice Mierda Bien, puede matarte Un golpe Lo veo Pero no me noto Pero puedo Puedo perder En el siguiente turno Si es que no ¿Por qué se puso tan complicado Esto de repente? Pero es una manera De perejirla Sí, manejamos de perejirla Que es tipo Tipo eléctrico Pájaro Puede Puede que ni siquiera Ah, no Pero tiene esas Tiene esas palpitas Que no Sí las va a afectar A ver Ay, ay, ay Me bajó bastante ¿Qué hizo? No me bajó mucho Así que yo voy a usar Alguna Puta, no tengo nada De Nada tipo eléctrico ¿En serio? Bostezo otra vez Esto es imposible Lo mandamos a otro Pokémon volador Ataloka Has ahora visto Que tiene Bostezo Y esa cosa de agua Así que fresco Ataloka No le deberían Afectar las piedras Confusión Otra vez A ver El 24 Le baja 22 Y dos Le bajó 12 Entonces me queda Un ataque Hagamos la demolición Creo que se me hace Por eso que tengo Así que Verga No le hice nada Tío Creo que me hace Tanto daño Joder Entonces están Medios muertos Lo peor Mandaría a Gastión Creo que es el más fuerte ¿No? Ya sé que Pensé que Taloki Iba a reventarle Pero no No le hizo nada Esa malita roca Postezo otra vez Que se ve mejor Para hacerle Un Pokémon Un tipo de estos Mordisco Mordisco siempre Ha sido funcionado ¿Por qué no usé Eso antes? Y si era Entonces si era así Porque el morisco Le reventó Porque es súper eficaz Ya Ay Dios mío Qué complicado Vencer a este hombre Complicado Y espero que este Un caso es complicadísimo Pero bueno Así no me combate Mi corazón no es Como el cielo Despejar a otras zonas Pero una tormenta Aquí tienes un recuerdo De nuestro emocionante combate Tarjeta roja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con la trampa rocas Me causó un montón De problemas Me causó un montón De problemas Vamos a dejarlo por aquí Chicos Ya saben si es que les gustó Denle like Suscríbanse a favoritos Y pásense por mis demás Un saludo gigante Para todos Y nada más Nos vemos En el próximo capítulo De Pokémon Luego de la Crashlog Y adiós amigos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!